¡Hola, hola! A ver, hace un par de días subí un vídeo con los que se suponía que eran los trofeos que se habían desvelado de Assassin's Creed Mirage. Vale, eso que yo publiqué no son los trofeos, son los desafíos básicos de Ubisoft Connect del juego, ¿vale? O sea, que no son los trofeos, son los desafíos de Ubisoft Connect. Como rectificar es de sabios, por eso estoy grabando este vídeo y voy a subir este vídeo. El otro vídeo es de los desafíos básicos de Ubisoft Connect y este es de los auténticos trofeos, ¿vale? Es un fallo mío, pido perdón y como he dicho, rectificar es de sabios. Así que ahora os voy a enseñar y os voy a leer los 50 trofeos que ya se han desvelado de Mirage, ¿vale? Como digo, son 50 trofeos. Venga, voy a empezar. A ver, empiezo. Maestro de su destino, obtén todos los trofeos. Ese es el platino. Maestro ladrón de Ambar, completa el prólogo. Las hay huaki un mulaco. Perdón por la pronunciación, ¿eh? Vale, iníciate en los ocultos. La sangre del demonio acaba con al ghul. La sangre de un dragón acaba con al ravisu. La sangre de una hechicera acaba con al pairica. La sangre de un espía acaba con al mardilguarfo. La cabeza de la serpiente acaba con el jefe de la orden. Val Kulun Munkin descubre el pasado de Basin. Sirviendo a la luz, consigue el máximo rango en la orden de los ocultos. Superación personal, está cortado, pero vamos, que yo creo que será antes, bloquea todas las habilidades. Vanguardia, mejora el completo un arma. Piel gruesa, mejora el completo un ropaje. Declaración de moda, modifica un ropaje. Maskerader, consigue los dos disfraces. Buscador de tesoros, abre un cofre simbólico. Recolector de pociones, obtener 10 elixires. Fairless, sincronizar todos los puntos de vista, que eso es sincronizar todas las atalayas. Breed or Prairie, marca a 100 guardias usando a Endicu, que es el águila. Explorer, explora al completo todos los territorios. Defensor del pueblo, completa 10 contratos de facciones. Cruce de caminos, completa una historia de Baddá. Erudito, consigue los 7 libros perdidos de Al-Jaiz. Riddle me this, obtener un tesoro con un enigma. Que esos serán como los mapas del tesoro. Herramientas del oficio, actualizar todas las herramientas. Ojo de águila, asesina a 75 guardias con cuchillos arrojadizos. Cazador de cabezas, dispara cuchillos a la cabeza de 20 guardias. O a 20 guardias, vaya. Slip thing, duerme a 10 guardias con dardos. Emboscada, emboscar a 10 guardias con tránsito. Lampas de activación. Up in smoke. Lanza bombas de humo a 20 guardias. Buscador de atención, distraer a 10 guardias con ruidos. Es decir, con los petardos. Las manos de un ladrón, roba a 50 personas. Pospones, pierdes. Roba a un guardia afectado por un dardo. Colector curioso, roba a 18 artefactos y dáselos a derbys. Hoarder, ahorrar 2007 dirhams. Coño, qué cifra tan exacta. Amanecer y atardecer. Usar bancos para descansar 5 veces. Mecenas de las artes. Paga a los músicos 5 veces. Patrón de sell world. Paga mercenarios 5 veces. A ver, un segundo, ahora. Patrón de la industria. Paga a los grupos de comerciantes 5 veces. Blade in the crown. Mata a 10 guardias mientras te mezclas con la multitud. Sorpresa. Mata a 10 guardias desde escondites. La sombra y la llama. Derrota a un Sakirilla. Que eso ya lo expliqué en el otro vídeo. Silenciador. Destruye el cuerno de un portador con un cuchillo arrojadizo. Notorious. Mantente en la notoriedad máxima durante 10 minutos. Chico del cartel trofeo. Vaya, chico del cartel. Conviértete en anónimo derribando carteles de buscados en notoriedad máxima. Difunde las noticias. Utiliza los servicios de un Munadi 3 veces. Imparable. Asesina a 5 guardias con un solo uso del Assassin's Focus. Eagle sobrevivirá. Quédate 10 minutos en conflicto abierto. Escapista. Destroza 20 estructuras de andamios. Un verdadero oculto. Mata a 10 guardias seguidos sin desencadenar un conflicto abierto. Y por último, limpiador de calles. Esconde 5 cuerpos en fardos de heno. Así que bueno, pues estos son todos los trofeos, ¿vale? Venga, sed muy buenos y chaito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!